Ok, ya lo digo por último, dime cinco tips que tú le darías a una persona que se le va a acercar a una chica, algo de valor que dijeras... Yo no sé nada de eso, güey. Pues mira, yo los consejos que le daría primero, uno, tu estado lo es todo y la persona cuando te mira como que detecta si eres de fiar o no a nivel inconsciente. Entonces, tip número uno, sonríe cabrón, muestra a la persona que tienes dientes porque al final la sonrisa es el reflejo del estado que llevas. O sea, si tú vas con cara de, mmm, soy un, yo qué sé, güey, o sea, como que realmente estás mal, la otra persona se aleja. O sea, sin embargo, si vas sonriendo le demuestras que estás en un mood increíble y la otra persona va a tener ganas de conocer e incluso descubrir por qué estás tan feliz. ¿Sabes? Porque ella también va a querer estar ahí. Entonces, las personas muchas veces se juntan por admiración con la otra persona y sobre todo también por el hecho de compartir cosas en común. Entonces, hay muchas veces que la sociedad ahora mismo por el tema del COVID está tan quemada que cuando ven a las personas que son felices en estos tiempos, se te acercan para ver si tú le puedes dar la fórmula mágica también para ellos también estar así. ¿Qué? Entonces, primero sonrisa. Segundo, no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión, ¿sabes? Entonces, cuando veas a alguien, actúa inmediatamente. Es lo que nosotros llamamos de la regla de los tres segundos. Eso lo dijo Mystery, la regla de los tres segundos. Yo digo la regla de la micro décima de segundo, güey. Ni lo pienses, güey. Dicen que siempre que ves a una mujer, cuentes uno, dos y tres y ve. Yo digo, siempre que ves a una mujer, ve directamente. No cuentes, güey. Ve. Porque cuando tú estás dudando, la mujer lo ve. Y al final ella acaba sintiendo lo mismo que tú estás sintiendo antes de abordarla. Entonces, entiende que el miedo siempre existe antes de dar ese primer paso. Entonces, no dejes que el miedo te gane las batallas. Simplemente gana el miedo. O sea, cada vez que tengas miedo, di, ¿tengo miedo? Por eso voy a hacerlo. Al final, lo que a ti te interesa no es solamente vencer al miedo, sino que al final tu miedo vaya ganando terreno. Para que al final ni exista dentro de ti. Y que si existe, que ni lo percibas, ¿sabes? Entonces no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. No dudes, actúa. Cuando una mujer ve un hombre decidido, ve un hombre comprometido y ve un hombre que es capaz de actuar a pesar del miedo, eso la enciende por dentro. Porque son justamente los caracteres que ellas buscan, ¿ok? Tercer tip de seducción. Abre con intriga. No digas todo al principio. O sea, si tú vas a un vendedor, o sea, si tú vas por la calle y te viene alguien, te dice, oye, ¿quieres comprar? Te va, güey, porque ya lo sabes todo. Pero si te llega un hombre y dices, oye, te puede hacer una cosa muy importante. A lo mejor te va a vender. Pero lo que tú tienes que conseguir es que la otra persona se pare y que te escuche. Porque para mí esta es la tercera regla. Abre con intriga porque si ella no te mira, no te escucha. ¿Sabes? Entonces muchas veces nosotros vamos y por miedo le soltamos todo rápido y por ir con prisas la otra persona se acaba yendo. Sin embargo, cuando tú no vas con prisas, crees en ti, generas intriga y haces interesante la conversación y que la otra persona invierta tiempo contigo, desde ahí va a ser mucho más fácil la venta. Que la venta se traduce en cierre de teléfono como el otro día estuvimos haciendo. Que de hecho te propongo un reto si estás escuchando esto. El día de hoy te propongo que tienes que conseguir un número de teléfono de una persona desconocida. Si eres mujer, de un hombre. Si eres de un hombre, mujer. Si tienes novio o tienes novia, no lo hagas con un fin sexual. Hazlo con una intención simplemente de hacer cosas nuevas. Porque al final tú no sabes si esa persona que está a tu lado puede ser tu cliente. Y por no hablarle estás perdiendo clientes. Por tímido y por cagón. ¿Ok? Entonces atrévete a hacer cosas diferentes. Luego, cuarto consejo para seducir. Hoy nunca vas a ser el hombre más gracioso. Y lo tienes que entender. Hay muchas veces que nosotros nos convertimos en el payaso del resto de personas por querer hacer reír. No seas el payaso del resto, seas tu propio payaso. Cuando tú cuentes las bromas, no busques la broma perfecta para el resto. Busca la broma que apriete tus botones. ¿Sabes? Al final yo creo que la persona divertida es la que es capaz de reírse aunque nadie se ría. Y eso es lo que hace que el resto se rían. Y de hecho, os reto a que busquéis la ley del contagio emocional. Buscarlo en YouTube. Hay una... Había como un vagón de tren donde de repente está todo el mundo callado y llega una persona y se empieza a reír. Todo el mundo al principio le mira raro. Pero después de mirarles todos durante 15 segundos, todo el tren se empieza a cagar de risa. Es súper divertido. Y al final es eso. Si tú estás buscando la validación del resto de personas, si ellos no se ríen, tú te sientes mal. Y al no reírte tú, esa mala vibra la contagias. Entonces te van a ver como un perdedor y como un loser. Sin embargo, si tú eres capaz de que aunque nadie se ría, tú partirte el culo porque sientes que ha sido el chiste más jodido gracioso. Como ayer, bueno, en la guerra el chiste es malo. Al final todos se ríen, ¿sabes? Entonces no importa si el otro se ríe. Lo que importa es que a ti te agarras. ¿Ok? Y el quinto tip para seducir es que no esperes el momento perfecto. Simplemente hazlo ahora. ¿Te apetece decir algo? Dilo. ¿Te apetece su número de teléfono? Dilo. ¿Ok? Pero siempre antes de cerrar propon algo o un botón. O sea, propon como una especie de plan que encienda y que active las emociones positivas del resto de personas. Oye, Brandon, ¿cuál es tu copa favorita? Me gusta mucho el vino tinto. ¿Te gusta el vino tinto? ¿Alguna marca en específico? Pues he probado muchas, pero las moras. Hay vinos tintos en España brutales, güey. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces podemos hacer una cosa. Yo conozco aquí en playa un sitio en el que te sirven vinos tintos brutales, ¿sabes? Y como a ti te gusta el vino, ¿qué te parece si un día vamos? Vamos. ¿Ok? ¿Tienes WhatsApp para que te pueda pasar la ubicación y demás? Ya me estás ligando, güey. Exacto. O sea, pero fijaos lo que he hecho. Primero he descubierto qué es lo que le gusta. Después le he pintado un plan en su mente para que él se visualice y que tenga ganas de hacerlo. Y por último creo el cierre. Si yo te digo, oye, ¿tienes WhatsApp para que te invita a tomar algo? Te va a decir, no. Lo primero es crear un deseo que ese deseo le mueva a una imagen que él quiere vivir y por último cierra. Pero si no creas esa imagen lo más seguro es que te digan que no. Entonces hay muchas veces que como tú no propones un plan que realmente sea agradable para los dos, ellas como no saben lo que van a hacer contigo no te lo dan por miedo. Pero si ellas saben que van a hacer algo contigo y que además a ellas les gustan es muy difícil decir que no a una actividad que a ti te gusta. ¿Sabes? Entonces si tú por ejemplo sabes que me gusta el baloncesto y me dices, bro, ¿qué tal si nos vamos mañana a jugar un beso? Y te digo, de una, ¿sabes? Pues me dices, oye, ¿y si quedamos mañana a las 3 de la tarde? Uf, te digo, no sé lo que voy a hacer. Entonces no, no sé, ya miraré mi agenda. ¿Sabes? Entonces métete en la cabeza de las otras personas para saber cuáles son sus intereses y mete sus intereses en tus planes para que te digan que sí.